¡Gracias! 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 ¡사를ragt! ¡Segah! Fabricício bendita donde chora con el play y jalo feincho a las ermitas boricuas gritan edidí es cremita picos y playeros mueven a las mujercitas si tuve dulce sueño con la del chichi rosita coño era Kitsugoy si su puta viciosita hoy Michael Mayer moda entre los muertos resucita la puta leca facte fluye desde alcantarilla baja los macuas lo que dice la vecina mira 9 5 7 siempre es córdoba latina rs no todo es el poder homicida y la m 90 es el hip hop que me alucina hoy zona norte posee lo que más se me aproxima si murcia es tropical y aquilas es la carima con el hockey el precio y con la 101 rimas con el loft de aquel viejo y el shop quemando chinas mi vida es el rap rot expresivo es mi tarima gracias por los momentos voy a portarme vitamina por poner bandas sonoras los días que nos olvidan y hacerme enloquecer compartiendo las movidas se rima que te muestra los lugares y los días hay creciendo en la calle engullendo melodías sudando sangre alimentado por los palangres sigo delgado pero abulto bastante cocino piezas para que despeguez un fan del trantes adicto al rap rap como el de antes no esta faria el hombre huelzo es el brote expresivo águilas murcia tropical si usted quiere yo tengo los poemas muy buenos pero lo que no quiero que la deis publicidad pero son mías propias eh si aquí la empiezo empieza empieza a la edad de 7 años